Estas son las cinco preguntas incómodas con Régulo Caro. ¿Qué partes del cuerpo te depilas? Ay, no mientas. Ay, el bigote nomás, aquí la barba un poquito. La número dos. ¿A qué edad te jalaste por primera vez el pescuezo del ganso? Andale, no mientas, es natural. 12, 13, por ahí. ¿Y si la sigas? ¿Y en quién pensaste? Yo se me he quitado la costumbre. ¿Y en quién pensaste? Pamela Anderson, me acuerdo. La número tres. ¿Un pedo te lo avientas en el baño o donde te agarren? Sí, en el baño, sí me aguanto. ¿En el baño? Sí, es discreto según él. No, cuando no estén ahí. La número cuatro. Dicen que los papás pagan las que hicieron de jóvenes con sus hijas. ¿Cuál sería la más gacha que tienes que pagar tú? Ay, no. Que nos hagan premiadas a las 15. Y la número cinco. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en la cama? Que no se despierte el pajarito. Que no se le pare, en otras palabras. Estas fueron las cinco. Y como las preguntas con Régulo Caro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!